para casu y para nodal que dicen aquí las cartas aquí las cartas me están hablando de un embarazo sale la carta que me anuncia entre muchas cosas me dice en este momento está diciendo la carta de embarazo pero qué más dice hija de nostradam que dice esa otra carta si lamentablemente aquí hablan las cartas de un embarazo para amarrarlo es lo que dicen las cartas ok